Voy a explicar un poquito, hazme un favor, ¿puedes entrar a la página principal? Pulsa una entrada, esta por ejemplo, la última. ¿Veis? Esta es una entrada normal de Hombrelob. Si vais por aquí, no tengo anuncios, no tengo anuncios. Entonces, aquí debería aparecer un anuncio, ¿tienes un bloqueador de anuncios puesto al bloqueo? No, lo que voy a... Seguro que sí. Está bloqueando. Para no darte un ingreso. No vamos a ganar dinero. Bueno, en teoría deberían aparecer aquí dos banners en los comensarios sencillitos. Pero dale otra entrada a una de estas antiguas, a cualquiera de estas cuatro. ¿Tengo una extensión? No, pues tienes un bloqueador. Lo que tengo es una extensión, una modificación de WordPress, donde las entradas de más de siete días, le meto dos banners de AdSense aquí arriba. Enormes, pantalla completa. Entonces, el habitual no ve banners nunca. O sea, ve los pequeñitos al final, así. El que viene de Google, que viene y de pronto ha visto que hace seis meses publique no sé qué, se encuentra dos banners enormes ahí. Eso es mi mayor fuerte ingreso de lejos, esos dos banners.